¿Cómo empieza a cambiar tu vida? Porque ahí es donde tú en un momento me comentaste que empiezan a suceder cosas, por ejemplo, ataques o bullying o agresividad en la calle, y tú no entendías por qué. No entendías qué pasaba, por qué generaba amor y odio al mismo tiempo. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué recuerdas de esa época? Sí, porque era extraño. Supongo que sigue pasando hasta el día de hoy con los cabros que hoy día son famosos y que tienen 16 o 17 años. Como que son sensaciones encontradas entre ciertas generaciones, no sé si será envidia o lo que sea, que se genere como de repente lleva al odio. Si esta persona lo lleva al odio. Y a mí me odiaba mucha gente en esa época porque sí nomás, porque yo aparecía en la tele nomás. ¿Cuándo empezaste a dimensionar que había gente que te odiaba? ¿Cómo tú lo defines? Porque uno dice odiar, es una palabra muy fuerte. Es que aparte como que era dentro del rango de mi edad. No sé, porque yo tenía 15, 16 años y los buenos de esa edad me odiaban. 16, 17, 18. Como que yo no les caía bien. Entonces me empecé a dar cuenta cuando como que empecé a ir a relacionarte. No sé, pues a los 16, 17 vais a algún carrete, a alguna fiesta y de repente vienen güeyones a empujarte o a tirarte el copete encima. ¿Tirarte el copete encima? Sí, o en esa época, lo que sea, como una güey encima. ¿Cómo te agredían verbalmente? ¿Te empujaban? ¿Qué te decían? Yo era como el, literalmente, era como, porque es un insulto, o sea, decirlo ahora no tiene ningún sentido, pero era el maraco de Amango, ¿cachai? El pendejo de la guitarra, el de la sirena, ¿cachai? Y al final todo tiene que ver con una generación de personas que se dirigen directamente como a ese tipo de insultos, pueden que no, que hoy en día encima no tiene ningún sentido, ¿cachai? Claro, yo en ese minuto te lo decían como para agredirte o para hacerte sentir mal. ¿Y qué sentís tú cuando te decían esas cosas? Puta, yo como te dije, siempre fui un buen tímido, ¿cachai? Siempre fui una persona que pide permiso, que pide perdón, que está ahí como, puta, perdón, que habla despacio. Entonces, cuando pasan situaciones así, como que se potencia mucho ese lado, ¿cachai? A mí ya no me dan ganas de ni de salir de mi casa, como o de ir al mall, o de ir a comprar una weá, o de ir a comer afuera, ¿cachai? Y eso igual lo sigo llevando hasta el día de hoy, ¿cachai? A mí no, no, soy muy casero por lo mismo. ¿Alguna vez reaccionaste? No, yo no soy un buen agresivo. A mí no me gusta pelear. No, no, nunca reaccioné. Como que nunca, así como que, te está buscando va a pegar, como que, voy a buscar a mi amigo, nos vamos a pelear todos afuera. No, bueno, no era la mía, ¿cachai? Como que, puta, hermano, ¿pa' qué de nuevo? Mejor me voy, ¿cachai? ¿Y eso te empezó a generar que te encerrara ahí, cada vez más? Sí, o sea, como que tuviera como esta fobia como a la gente, como llegar a un lugar y ver como gente de mi edad y decir, no, si es que prefiero ahorrarme los comentarios, en el comentario de estos hueones, me voy. ¿Por qué eres tan tímido? Porque finalmente eso lo has mantenido en el tiempo. Porque en mi casa, mi casa era súper exigente en varios sentidos, ¿cachai? Y si no estaba ahí como a la altura de la exigencia, era reto o pelea. Entonces, como que, ese tipo de como de crianza te lleva como a estar constantemente inseguro a ver si estáis como cumpliendo las expectativas de los demás, como ese sentido de perfeccionismo constante. Y eso como que lo he llevado, bueno, a todo mi vida, como de tratar de... ¿De demostrar? Más que de demostrar, es como de... ¿De estar a la altura? De estar a la altura. ¿De estar a la altura? ¡Gracias!